estamos un día más comenzando otro vídeo sobre la serpiente rubik y como os he dicho en el vídeo anterior iba a ser otro soporte en este caso es un soporte para teléfonos vale teléfonos de gama media baja de cualquier gama pero un pelín grandes pero cualquiera vale aquí tengo mi iphone los que encaja a la perfección vale tanto así como así el teléfono queda perfecto y nada más no va a perder más tiempo es un soporte para móviles y como ya os he dicho en el anterior vídeo si no lo viste es el soporte es hecho por mí digamos no he visto ninguna zona en ninguna parte es ideado por mí así que tampoco os esperéis gran cosa pero bueno vamos allá chicos y entre comenzamos bueno chicos vamos allá vamos a perder más tiempo y vamos con mi soporte para móviles en primer lugar giraremos esta verde una y dos veces y a continuación esta blanca también una y dos veces muy similar al soporte para tablets que tenemos en el canal y que dejaré obviamente en la descripción ahora contaremos 5 1 2 3 4 y 5 y este triangulito verde que es el quinto vale lo queremos hacia atrás de esta forma vale obteniendo esto ahora contamos dos en esta forma por esta línea vale 12 que se está blanca de aquí y la quedaremos hacia la izquierda hacia la izquierda vale hacia allí ahora esta verde de aquí que veis que también es 12 también una vez hacia la izquierda y nos quedará algo así vale ahora contamos 3 1 2 3 por aquí vale 1 2 3 y esta verde la quedaremos una y dos veces quedando algo así vale ahora está blanca la giraremos una vez hacia atrás o hacia la derecha de esta forma y obtenemos algo así vamos a darle la vuelta y venimos para este lado y lo que haremos será girar esta verde una y dos veces vale ahora esta blanquita de aquí que es 12 esta blanquita hacia la izquierda una vez así entonces nos pega no veis se nos queda pegado y ahora iremos pegándolo y haciendo lo mismo que hicimos en este lado para ello giraremos esta verde de aquí 12 esta verde una y dos veces hacia arriba hacia arriba y ahora está otra verde hacia la izquierda hacia la derecha hacia la derecha hacia aquí vale y tenemos esto así ahora contamos 12 y esta blanca hacia abajo una vez ahora mismo contamos 12 y esta verde hacia abajo una vez y por último no vamos para este lado y giramos esta una y dos veces y esta verde una y dos veces ya tenemos listo nuestro soporte para móviles ideado por mí yo lo pensé yo no voy a ser que aparezca otro por ahí después lo haya copiado yo lo pensé yo no lo he visto a eso me refiero vale igual hay gente que lo tiene pero bueno ahí vamos soporte para móviles ya veis cómo queda chicos queda la verdad es que muy bien entra rectamente si es muy pequeño muy estrecho se colará pero hoy en día no hay móvil que sea muy estrecho la verdad también vale para tumbarlo otra facultad que tiene el soporte es que si cogemos y echamos todo este conjunto vale una vez hacia atrás o mismo estas patitas una vez hacia arriba obtenemos un soporte diferente un soporte más tumbado vale veis tenemos también soporte pero está más pegado al suelo los dos son válidos uno para ver más de frente y otro para ver más de tumbado vale si lo tenemos más lejos podemos verlo más así después tenemos si tiramos así lo levantamos la verdad es que estoy muy contento con mi soporte espero que a vosotros también os haya gustado así que ya sabéis chicos si os gustó darle un me gusta y si no gustó darle un no me gusta por favor un no me gusta porque eso me vale para mejorar pero ya sabéis que con el me gusta con no me gusta que le deis tienes que comentarme que nos gustó que os pareció mal que puedo mejorar porque este canal lo haces tú vale así que nada más chicos gracias por gusto apoyo y nos vemos en otro vídeo